Hablando precisamente de este tema, expertos han abordado el tema de la curva de contagio y aseguran que en Guatemala aún no se ha llegado al pico más alto. Gracias, es un gusto saludarlos a esta hora y es importante ampliar esta información porque a diario las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social están confirmando cuántos casos diarios se están registrando y por supuesto mantienen una curva de proyección por parte de expertos en el tema, en este caso epidemiólogos y nos acompaña la doctora Goen para que nos comparta doctora cuál sería entonces esa proyección y ustedes ya también están tomando ciertas medidas para ir disminuyéndolas. Nosotros mantenemos un constante monitoreo del comportamiento de la epidemia en el país desde el 13 de marzo, ahorita ya estamos en el día 74 del primer caso y estamos ya en una estimación de cuál es el comportamiento de la epidemia en nuestro país. Como todos sabemos, pues ya hemos, estamos presentando ya una curva de un incremento de casos sostenidos que se ha hecho más evidente durante el mes de mayo. En este contexto hemos analizado que semanalmente hemos tenido incremento de casos entre el 33 y el 88 por ciento cada semana. Con la enfermedad de COVID a nivel mundial se habla de un número de reproducción básica, un RT de 3.7. Este RT ya estábamos hablando que incluye, que analiza, que estima el impacto que las medidas de salud están dando en la transmisión de la enfermedad. Actualmente a nivel mundial, como les repito, ya es de 3.7. Es decir, que por cada caso confirmado se espera que hayan 3.7 o 4 casos secundarios a este caso confirmado. En Guatemala nuestro número de reproducción básico RT es de 1.7, es decir, es menor a nivel mundial. Sin embargo, esto significa de que todavía vamos a estar presentando un incremento sostenido de casos cada cinco días. Se estima esto, que podemos tener un incremento por cada caso confirmado de 1.7 casos. Lo ideal es de que nuestro RT se encuentre por debajo de cero. Ya cuando estamos por abajo de cero, cuando ya llegamos a esta estimación, ya significa de que la epidemia va hacia el decremento y que ya estaremos en una fase de supresión o de mitigación total de la enfermedad. Por el momento estamos ya en una fase, ya hemos superado dos fases anteriores. Entonces, continuamos en una fase de mitigación que nos permite tratar de evitar una mayor propagación, de cuidar a nuestras poblaciones vulnerables. Perfecto, muchas gracias, doctora, por ampliarnos con esta información. Regreso al set principal.